¡Aaah! ¡Dios! Tenía muchas ganas de hacer vídeos sobre One Piece y hoy vamos a empezar esta nueva serie de vídeos titulada Todo sobre One Piece. Como ya habíamos hecho con la serie de Dragon Ball o de Naruto, ahora toca ponerse por fin, para mi gusto, con One Piece. Y es una serie, para mí personalmente, súper importante. Es más, One Piece literalmente me cambió la vida. Si a día de hoy no fuese por One Piece, este canal de YouTube y desde luego este vídeo no existirían. Antes de comenzar, indicarte que este vídeo puede tener spoilers leves de One Piece, tales como nombres de personajes que van apareciendo en el primer arco o sucesos que irán ocurriendo en la historia. Por si llevas encerrado en una cueva los últimos 24 años, te diré que One Piece es un manga y anime escrito por Echihiro Oda. Chiro Oda, mangaka japonés conocido por esta serie One Piece que se empieza a publicar en el año 1997 y continúa su publicación de manera continua hasta hoy. El manga de One Piece ha vendido más de 500 millones de copias en todo el mundo y ha conseguido el récord Guinness al ser el manga más vendido de todos los tiempos. Lo que poca gente sabe es que One Piece proviene de unos mangas one shot que había publicado Echihiro Oda cuando era más joven, titularos Romance Down. Romance Down es un manga one shot que publica Echihiro Oda cuando era joven y que se hace hasta en dos ocasiones, o sea, lo publica dos veces haciendo pequeños retoques y arreglos. Este manga fue publicado en la revista Akamaru Jump y también en la Weekly Shonen Jump respectivamente a finales del año 1996. Este one shot ya contaba con el protagonista Monkey D. Luffy y luego se convirtió en protagonista de One Piece. De hecho, Romance Down tiene su propia adaptación al anime en unos capítulos especiales por el 20 aniversario de One Piece. En ellos podemos ver a Luffy perfectamente con un nuevo origen, con un nuevo planteamiento y también otros planteamientos para el personaje de Garp y a Silk, que es un poco el personaje que acaba siendo Nami en One Piece. Pero no me quiero meter mucho en el trabajo de Oda porque ya hablaremos de él en detalle en la vida y obra del autor en otro vídeo, porque es que si me pongo a hablar de Oda tenemos para varios vídeos aparte. En el año 1997, One Piece apareció por primera vez en la revista antológica Shonen Jump. La serie recibió el premio de Hot Step Award, que es este premio que se le da a los mangakas novatos, un poco para premiarlos, para reconocer su trabajo y su mérito. Y es un premio que otorga la propia editorial Sueisha a los mangakas prometedores, al mejor por así llamarlo, de cada generación, de cada promoción. One Piece nos narra la historia de Monkey D. Luffy, quien inspirado por Shanks el Peli Rojo, un pirata que le salva la vida, para convertirse en el rey de los piratas. Al comienzo de la serie, unos 24 años antes del punto actual de One Piece, el pirata Gold Roger, conocido como rey de los piratas, fue ejecutado pero antes de su muerte le habló a la multitud sobre su tesoro, el One Piece. Sus palabras desataron lo que sería conocido como la gran era de la piratería, innumerables piratas se dispusieron a buscar el tesoro, causando grandes problemas al gobierno mundial. Monkey D. Luffy se convierte en uno de ellos, deseando ser el próximo rey de los piratas, y se dispone a reunir a sus compañeros de tripulación para comenzar su aventura. One Piece comienza a publicarse en la Weekly Shonen Jump el día 22 de julio del año 1997, y hasta la fecha ya se han recopilado 100 volúmenes Taco Bon, que son estos volúmenes donde se recopilan los capítulos semanales y se imprimen en una mejor calidad y con un acabado orientado al coleccionismo. Por otra parte, la Toei Animation realiza el anime que se transmite en Fuji Televisión desde el día 20 de octubre de 1999, el cual sigue en emisión actualmente. LARP Editores licenció el manga en Argentina y posteriormente fue retomado por Ibrea. En España, principalmente, la publicación estaba a manos de Planeta de Agostini y después pasó a manos de Planeta Comic, el cual se encarga actualmente de su publicación. En México, fue publicado por editorial Tocan en un principio y después pasó a Panini Comics. Como decíamos, esta serie que se estrenó en el 99 ya se ha emitido más de mil episodios. Además de sus capítulos, también están los crossovers que ha hecho con series tales como Toriko o incluso Dragon Ball Z. El día 8 de junio del año 2004, la compañía americana 4Kids Entertainment se hace con los derechos para la distribución de One Piece en Norteamérica. 4Kids colaboró con Beat Media para la distribución de la serie en un formato en vídeo casero. Este doblaje contó con una fuerte edición y censura que terminó por recortar la cantidad original de episodios. La reducción de escenas y cortes de material original causaron una disminución de 39 episodios. Es decir, en América se emitieron 104 episodios contra los 143 que originalmente contaban en Japón esas tres temporadas. La empresa que en un inicio creó la versión original en inglés para el tema de apertura, sin embargo, la música se reemplazó por un tema alternativo, compuesto por un equipo de músicos propios de 4Kids. La serie se estrenó en los Estados Unidos el día 18 de septiembre del año 2004 en el canal de cable Fox, como parte de la programación del bloque Foxbox, y después transmitido en Cartoon Network en el bloque Toonami por abril del 2005. El día 6 de diciembre del año 2006, 4Kids lanza un comunicado que confirma la cancelación del proyecto de localización. Es decir, la localización es adaptar un poco la animación para que no te dé esa sensación de que es de otro país. Lo cual es un poco raro porque One Piece no está ambientada en ningún país, pero bueno. El 22 de julio del año 2010, una entrevista para Anime News Network con Mark Kirk, vicepresidente de medios digitales de 4Kids Entertainment, reveló que 4Kids adquirió One Piece como parte de un paquete de licencias junto con otro anime y que la empresa no tomó medidas para estimar el impacto de aceptación entre sus clientes antes de emitirlo al aire. Sin embargo, una vez que 4Kids se dio cuenta de que One Piece no resultaba apropiada para la demografía esperada, la empresa decidió editarla para que encajara en una temática infantil hasta que tuviera la oportunidad de deshacerse legalmente de esta licencia. Kirk mencionó que la experiencia de producir y localizar One Piece arruinó la reputación de la compañía. Desde entonces 4Kids estableció alineamientos más estrictos, revisiones y ajustes para determinar qué anime debería adquirir la empresa. A inicios de 2006, cuando la serie fue cancelada en Estados Unidos, la serie se comenzó a transmitir en América Latina por medio de diversas cadenas de televisión. Aunado a esto, en dicha región el anime recibió críticas negativas debido a la mencionada censura. Con el auge de internet, los espectadores se percataron de las ediciones hechas por 4Kids, lo que también fomentó la cancelación de la serie de dicha región. El doblaje en español de esta versión corrió a cargo de la empresa Candiani Diving Studios, cuya dirección estuvo a cargo de Noé Velázquez, quien también dobló a Sanji. En el año 2007, Funimation adquiere una nueva licencia de distribución y comenzó a producir para crear un nuevo doblaje de la serie en inglés. Esta nueva versión permitió que la octava película de la serie fuera transmitida en América Latina con un nuevo doblaje igualmente. Crunchyroll comenzó a transmitir simultáneamente la serie el día 2 de noviembre del año 2013, tanto para Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda y América Latina. Comenzaron a acumular episodios anteriores con 25 o 30 episodios por semana a partir del 1 de marzo del año 2014. 4Kids ya era una compañía que era conocida por la censura, si no hay casos como en Yu-Gi-Oh! donde la gente, en lugar de apuntar con una pistola, está señalándote con el dedo y queda un poco raro uno, pero es que con One Piece se fueron un poco al carajo, como hemos podido ver con el tema del cigarrillo de Sanji que es una piruleta, la boca de Luffy que queda totalmente deforme, o los marines que tenían un corcho en sus rifles, infantilizando esta situación a nivel absurdo. Pero como hemos visto en este viaje entre 2004 y 2013, por fin la serie acaba en manos más capaces para la distribución por el resto del mundo y podemos disfrutar la obra tal y como se está disfrutando en Japón a día de hoy. En la obra de One Piece, además de los piratas, nos encontramos a otras facciones, como puede ser el caso de La Marina. La Marina es una organización encargada de controlar y mantener apaciguados a los piratas que causan estragos en islas, pueblos y ciudades neutrales. Sin embargo, la serie muestra cómo el gobierno mundial, que es la organización que administra La Marina, está siendo manipulada y también es corrupta. Conforme avanza la trama, One Piece nos va contando cómo se encuentra la situación geopolítica del mundo de One Piece e irán apareciendo más facciones a favor o en contra del actual status quo. Pero eso es temita de otro vídeo. El mundo de One Piece está habitado por seres humanos, incluidas varias razas exóticas como los Gyojin, o también conocidos como Tritones, que son híbridos entre hombre y pez, con diversas habilidades físicas, entre ellas respirar bajo el agua. Además de esto, hay gigantes o razas con piernas largas, brazos largos o todo tipo de articulaciones variadas. Recientemente en la obra hemos encontrado a una tribu llamada Los Mink, que es una tribu de animales antropomórficos, aunque solo mamíferos. Por si no era poco enfrentarse a la Marina o a otros piratas, nuestros protagonistas en One Piece deberán también enfrentarse a un mundo hostil. Para poder acceder y llegar al One Piece tienen que hacer un viaje que es una auténtica aventura. La geografía de One Piece es el mayor enemigo que se puedan encontrar. Y es que para encontrar el One Piece hace falta acceder al mar más peligroso de este mundo, que es Grand Line, el cual se accede a través de una montaña reversa, que es un punto en la geografía de One Piece donde las corrientes suben una montaña. Y lo cierto es que no es nada fácil de acceso. De hecho, la mayoría de piratas que intentan acceder fracasan en este punto y, de hecho, muchos de ellos mueren. Y una vez acceden a este mar, lo que se encuentran son islas completamente locas, donde todos los factores meteorológicos posibles varían y, de hecho, varían de isla a isla. Lo cual, argumentalmente, favorece muchísimo el poder estar en islas de invierno, de verano, islas donde hay gigantes, islas donde las plantas te quieren comer, no sé. Todo lo que pueda ocurrir en una isla loca de One Piece os aseguro que va a pasar. One Piece presenta elementos muy curiosos y únicos en el mundo del shonen, como es el caso de las frutas del diablo, que es un poco la excusa para que los protagonistas tengan poderes. Estas frutas, digamos, que almacenan el alma de un demonio, el cual da poderes especiales a quien se coma esta fruta. El precio a pagar por este poder es que jamás podrás volver a nadar. Vamos a dedicar un vídeo entero también a hablar en frutas del demonio, por eso no me voy a parar mucho aquí, aunque también da para hacer varios vídeos si me apuras. Pero las Akumanomí o las frutas del diablo, incluso nueces de Belsebú también llamadas, son tipos de frutas que, si se ingieren, conceden poderes sobrehumanos a quien las consuma. Las frutas se dividen en tres tipos. Las frutas Zoan, que permiten a los usuarios transformarse de forma parcial o total en un animal en concreto. Las frutas Logia, que permiten a los usuarios transformar su cuerpo en un elemento, ya sea fuego, trueno, hielo, arena o no sé, gominola, por ejemplo. Y por último, las frutas Paramesia, que son las más raras que hay, que también brindan poderes sobrehumanos a quien las haya consumido. Estos poderes tienen que ver con el cuerpo físico, manipular el medio ambiente o producir algún tipo de sustancia. Estas resultan ser las frutas más habituales de todas. Avanzada la trama, también se nos presenta un nuevo poder que rivaliza con el de las frutas, y es el Haki. El Haki es como la manifestación física de la voluntad, por resumirlo en pocas palabras, ya que también dedicaremos otro apartado solo a hablar de Haki. Y se conocen tres tipos de Hakis hasta el día de hoy. El Kebun Shokuno Haki, el Haki de observación. Es un Haki que te permite percibir la presencia de otros seres o incluso adelantarte a sus movimientos. Puso Shokuno Haki, también Haki de armadura. Y este tipo te permite crear una especie de armadura irrompible que te permite golpear a cualquier usuario de fruta del diablo, el cual su fruta le permita modificar su cuerpo. Es decir, podrías golpear a un usuario de fruta cuya fruta le permita ser un ser etéreo. Y el último es el Haoshoku no Haki, el conocido también como el Haki del Rey o Haki del Conquistador. Este es un tipo único de Haki, el cual no se puede entrenar, sino que quien lo posee debió haber nacido con él. Le permite a los usuarios intimidar a aquellos seres que tengan una fuerza de voluntad débil, dejándolos inconscientes a cualquier individuo que esté cerca que lo posea. Este tipo de Haki también puede interaccionar con el entorno, dañando el espacio cercano. ¿Y quiénes se van a unir a Monkey D. Luffy en esta loca aventura? ¿Quiénes son los primeros cinco nakamas que aparecen en el arco de East Blue, que es el primer arco argumental de One Piece? Pues hoy los llevo en la camiseta. Por orden de aparición, lógicamente Monkey D. Luffy, quien busca ser el rey de los piratas, inspirado por Shanks el Peli Rojo. Dorono Asoro, el espadachín, que busca convertirse en el mejor espadachín del mundo por una promesa que le hizo a su amiga y rival de la infancia, Kuina. Usopp el mentiroso, que es el artillero y francotirador de la banda de los Sombreros de Paja. Su sueño es convertirse en un gran pirata como su padre, Yasopp, que de hecho es miembro de la tripulación de Shanks el Peli Rojo. Gracias a él, la banda obtiene su primer barco, que es el Going Merry, o también conocido como el Alma de Merry. Nami, la gata ladrona, es la navegante de esta tripulación gracias a sus extensos conocimientos sobre el clima. Su sueño es dibujar un mapa sobre el mundo, es ser el primer mapa mundial de la historia de One Piece. Y el último en unirse en este arco argumental es Sanji Pierna Negra, el cocinero de la tripulación, y su sueño es encontrar un mar legendario llamado el All Blue. Es un mar en donde se encuentran especies de peces de todas las partes del mundo. El cual es un sueño, como experto cocinero, tener la disponibilidad de encontrar todas las variedades en un único mar. Todos, unidos por sus propios sueños y a la vez aunados en el sueño de Luffy de ser el rey de los piratas, forman la tripulación del Sombrero de Paja y ponen rumbo a Grand Line. De la misma manera que ponemos rumbo hacia el final de este vídeo. Aquí te va a salir el vídeo recomendado que YouTube cree que es el mejor para ti, y también te dejo esta lista de reproducción con más contenido de este canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!